Queridos hermanos, decíamos al iniciar nuestra Eucaristía que el tiempo pasa rápidamente. Este año, sobre todo, ha sido un año súper veloz por todo lo que ha significado el problema de la pandemia y todavía sigue significando en la vida de muchas personas y familias. Sin embargo, queridos hermanos, la Iglesia nos ofrece este tiempo propicio de Adviento para prepararnos de una manera muy especial hacia la celebración de la Santa Navidad, del santo nacimiento de nuestro Salvador. Queridos hermanos, en la persona de Juan el Bautista, se nos da el método de cómo tenemos que preparar esta llegada de nuestro Salvador. Allanen sus caminos, enderecen sus sendas, reciban el bautismo de la conversión. Juan el Bautista, según el Evangelio de Marcos y de los otros sinópticos, Mateo y Lucas, nos pide preparar el camino de la llegada del Señor. Y nosotros lo adaptamos en este tiempo de Adviento a esta llegada maravillosa a través de la celebración de su nacimiento. Y en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, presenta a Juan el Bautista como el que da testimonio a favor de Jesús, como el que da la cara por el Señor, como el que se juega por Él. Por eso, queridos hermanos, podemos completar de una manera bellísima esta metodología de Juan, que a decir de Jesús, no ha habido otro hombre más grande que Él en la humanidad. Podemos juntar esta metodología de preparar el camino, dando testimonio, dando ejemplo, actuando, cambiando nuestra vida y aportando con nuestro trabajo misionero una linda preparación para una maravillosa celebración navideña. Y muchos son los temas en los que podríamos trabajar, queridos hermanos. Pero como cristianos, sabemos que hay algunos temas fundamentales que son como el pilar de nuestra vida cristiana en esta preparación. El primer tema, queridos hermanos, y para esto he traído un rosario misionero para que nos acordemos, me ha regalado la comisión de las misiones este rosario y yo lo he traído ahora para que nos recordemos que en este tiempo de adviento tenemos que profundizar en la vida de oración, tenemos que desear más y mejor. Ya, queridos hermanos, ¿cómo me voy a preparar para la Navidad? ¿Cómo me voy a preparar para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador? A través de la oración, de una oración cualitativamente mejor y cuantitativamente más abundante. Queridos hermanos, comprendemos perfectamente tantas actividades que tienen ustedes, tantos compromisos, tantas tareas que hay que hacer cotidianamente. Pero de ese tiempo precioso, saquemos un tiempo para hacer algo más precioso que es orar, comunicarnos con el Señor para que lo conozcamos más, para que lo amemos más y para que lo imitemos más. Entonces, queridos hermanos, ahí está la primera tareita representada en este hermoso rosario misionero que nos recuerde este nuestro compromiso de intensificar nuestra vida de oración en este tiempo de adviento. La segunda cosita, queridos hermanos, nosotros hemos tenido en este último tiempo un Papa maravilloso, el Papa Francisco. Y digo, hemos tenido, tenemos. Y a este Papa lo vamos a recordar, lo vamos a recordar por la alegría que nos ha traído a la Iglesia. En su primer escrito ya, no, Evangelii Gaudium, la alegría del anuncio del Evangelio. Queridos hermanos, hasta en sus mismos gestos, nuestro Papa es un Papa alegre. Una alegría que nace de su corazón, de sus entrañas. Es una alegría producida por la presencia de Dios en su vida y en su corazón. Y nosotros también, queridos hermanos, sentimos esta alegría cuando estamos cerca del Señor. No es una alegría producida por un chiste. No es una alegría producida por una buena noticia. Esta es una alegría producida por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aunque nunca dejarán de existir los problemas de tipo económico, de tipo laboral, de salud, de tipo familiar, nunca dejarán de existir estos problemas, más nunca nos puede faltar, nos debe de faltar, la alegría de Cristo, la alegría del Evangelio, la alegría de nuestra fe, la alegría de tenerlo a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Solo Él puede traernos esta paz. Solo Él puede traernos la felicidad verdadera. A ese fin, a esa meta caminamos. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, tan rapidito ya está iniciando la segunda semana, tenemos que vivir la alegría de cristianos. Tenemos que vivir la alegría de Cristo. Quiero referirme a todos ustedes, queridos hermanos. Sintámonos felices de tener a Dios como protector, como el que bendice y guía nuestros pasos. Y esa alegría que sentimos en el corazón, llevémosla a nuestros hogares. Que en nuestras familias se haga presente la sonrisa de Cristo, la alegría de Dios. ¿Quién sabe en la necesidad? ¿Quién sabe en tantos otros problemas? Que esa paz de alegría que nos trae Cristo, no falte en nuestros hogares. No falte en nuestros lugares de trabajo. No falte en nuestros barrios. No falte en nuestras calles. Queridos hermanos, mucha mala noticia todos los días. Todo es malo. Todo es feo. Todo es delincuencia. ¿Por qué nosotros no podemos llevar los cristianos la sonrisa del Señor, la alegría de Cristo? Él nos va a visitar en unos días más. No creo que el Señor quiera llegar a un corazón, a un hogar triste. No creo que el Señor sea bien recibido con gestos de odio, con gestos de odio, de rencor, de venganza. No creo que el Señor quiera llegar a nuestros hogares, allá donde hay esos celos infundados. A veces nuestros hermanos mayores siempre enojados, siempre denegando, siempre protestando, siempre viendo todo negativo. Eso no es fe, queridos hermanos. Eso se llama infierno. Eso es obra del mal. La obra de Dios es la obra de la alegría, es la obra de la paz, es la obra del gozo. Nos unimos a María, a María, que en este tiempo de Adviento espera gozosa el nacimiento de su Hijo. Estamos en Adviento, no en cuaresma. Por eso nuestra espera es dinámica, es activa, y sobre todo es alegre. Queridos hermanos, ¿cómo es nuestra espera? Por favor, entonces, simbólicamente, al salir del templo, nos sacaremos el barbijo y haremos la mejor sonrisa que tenemos. A ver un ejemplito. Y si no tenemos dientes, no importa la cosa que digamos. Queridos hermanos, sintamos esa alegría de Cristo y hagamos que los otros también la sientan. Y van a ver qué bonito lugar hemos preparado para que nazca el niño Jesús en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras fuentes de trabajo, en nuestras calles. Que el comercio y los árboles, que los regalos y los chocolates, que los panetones y los celulares, no opaquen la alegría que nos trae Cristo. Y finalmente, queridos hermanos, con esa alegría, miren, tan lindo vamos a rezar, eso nos va a poner alegres porque el Señor va a estar en nosotros, y con esa alegría, con esa sonrisa conquistadora, vamos a hacer posible una tarea que nos hemos propuesto en Arquidioses de la Paz. Vamos a hacer posible la reconciliación. Miren, queridos hermanos, estos dos amigos se están dando, angelitos son, se están encontrando, se están reconciliando, se están abuenando. Queridos hermanos, las cuestiones sociales, políticas, económicas, han dañado mucho nuestro país en estos últimos años, en estos últimos meses. Hay cicatrices que todavía sangran. Todo eso tiene que ser sellado y terminado en la reconciliación. Los hombres pueden llegar a disculpar, pueden llegar a comprender, pero nosotros con la fuerza de Dios podemos llegar a perdonar. El perdón es obra divina, solo y únicamente se hace con Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, lleguemos a este encuentro, a este reencuentro, encontrémonos nuevamente como hermanos, como hijos de Dios. Somos eso, la revolución del cristianismo. Es que nosotros podemos llamar a Dios papá. Es que nosotros podemos llamar a Dios papito. Esa es la revolución del cristianismo. Y que nos podemos tratar entre nosotros como hermanos, hijos de un mismo padre, y de una misma madre. No somos nosotros huérfanos, no somos huachos, como en algunas otras religiones. Tenemos nuestro Padre Dios y nuestra Madre la Virgen Santísima. Y somos hermanos en el espíritu, hermanos en la creación, hermanos en el amor de Dios. Por eso tenemos que reencontrarnos, tenemos que reencontrarnos, queridos hermanos. Tenemos que abrazarnos. No puede pasar esta Navidad, no puede pasar esta Navidad con rencor a mi hermano, no puede pasar esta Navidad con odio a mi padre, por alguna diferencia social o política, por alguna diferencia económica, por el campo de la herencia. No puede pasar, queridos hermanos. Tenemos nosotros, tenemos nosotros que reconciliarnos. Y ahí va a nacer el niño Jesús, maravillosamente. Ahí sí vamos a celebrar la auténtica Navidad de Cristo. Está en nuestras manos, queridos hermanos, por favor. Por eso están aquí en la misa, escuchando esta prédica, escuchando la palabra de Dios. Y ahorita nos vamos a comer el cuerpo de Cristo para encontrarnos nuevamente como hermanos, para sentir el uno por el otro un verdadero amor. Nos hagan lo que nos hagan los hombres de fe, aquellos que amamos a Cristo solo tenemos que perdonar y solo tenemos que amar. Que esta Navidad que se aproxima sea un motivo maravilloso para que nos reencontremos corazón a corazón, hermano a hermano, brazo a brazo y nos demos ese gran abrazo de la familia de Dios, del pueblo de Dios, del amor de Dios. Queridos hermanos, preparémonos, orando, cultivando una alegría interior para que nos reencontremos como hijos de Dios y así celebremos una auténtica Navidad. Que así sea, queridos hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!